La historia de Rosario Otra niña en la familia ¿Se imagina? No veo el momento de conocerla ¿Qué va a hacer cuando la conozca? El doctor Sarasola es pedido expresamente que usted se haga cargo de la investigación El caso de su madre nos interesa desde hace tiempo debido a un matiz que lo diferencia de otros casos de trastorno mental ¿Qué matiz? El mal Soy policía, estoy acostumbrada a lidiar con el mal Le hablo de la verdadera esencia del mal Hace tres meses Jason Medina se suicidó en los juzgados dejando una nota para mí que ponía tártalo Hoy otro preso sin conexión aparente también se ha suicidado dejando la misma nota Sabemos lo que significa tártalo Amaya, tienes que tener mucho cuidado He visto como se miraban los desentidos cómplices Su madre se mezcló con lo que no debía ¿Qué sugieren? Si sigo hablando Me matarán Quiero ver a Rosario ahora ¿Dónde está? ¡A ver la galevietres! ¡A ver la galevietres! El hombre es libre para decidir Necesito que invitan una orden de búsqueda y captura urgente Pero hay un límite Una frontera Un momento En el que solo algunos son capaces de dar un paso más ¡Ato! ¡Policía! ¿Qué pasa? ¡Corre! ¿Tuvo usted una hermana gemela?